El casador Derribó aquellas cartas Que nunca me mandaste Que fuego las quemó En que ríos se ahogaron ¿Quién convenció a tus manos de que no? ¿Quién a tu corazón? 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 Que estoy enamorado de otra mujer Les doy una palabra a los carteros Les doy una palabra a los carteros Les doy una palabra a los carteros El cazador te brindó aquellas cartas que nunca me mandaste Que fuego las quemó En que ruido se ahogaron ¿Quién convenció a tu fan de que no? Queda mi corazón Queda mi corazón Queda mi corazón Mejor es que se vayan a ves negras Mejor me dejan sol Que estoy enamorado de otra mujer Les doy una palabra a los carteros 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 Les doy una palabra a los carteros